Y nos metemos en propiedades con Carla Quiroga. ¿Con qué venimos, Carla? Hola, muy buenas noches, José. Vamos a hablar de un tema clave que es crédito. Vos sabés que esta semana fueron noticias, récord total en junio, crecieron siete veces más que el mismo mes del año pasado y 52% más en lo que va del año en comparación a todo el 2016. Así que es la niña bonita del gobierno, de la política habitacional del gobierno, los créditos hipotecarios. Y yo lo que te voy a contar son las claves que hay que tener en cuenta para sacar una línea. Una novedad al respecto de lo que dice Carla, 3.400 millones de pesos es el número de junio, el número cerrado a junio, con la variante que no son solo bancos públicos, sino también bancos privados, los que se empiezan a plegar a estas claves. ¿Cuáles son, Carly? A estas claves. Mirá, la mayoría de la oferta que hay en el mercado está ajustada por UBA, que es esta unidad de valor adquisitiva. Para que vos tenés una idea, un peso son 19,39... Perdón, una UBA son 19,39 pesos. Y ese es el dato que tenés cuando vos tenés que hacer una ponderación de cuánto tenés que pagar una propiedad. Las cuotas no pueden superar el 25% de tu salario, pero en algunos casos te exigen hasta el 30%. Otro dato, las tasas varían entre el 3,5% y el 8%, dependiendo. Los bancos oficiales son los que tienen las tasas más bajas, después tenés algunas entidades privadas que ofrecen tasas más altas. De todas maneras, cuando uno tiene que analizar, ¿qué te dicen los especialistas? Mirá el todo, analiza todo, porque muchas veces una tasa baja no significa que sea la que más te convenga, depende de los casos. Y ahora te voy a dar los detalles sobre esto. Y ahí, cuando hablas de financiación, ¿hasta qué valor? Hasta el 75% del valor de la vivienda. Es decir, tenés que tener un chanchito que romper ahí para llevar un crédito hipotecario, porque si no tenés nada, estás al horno, José. Tenés que tener ahí algunos ahorros en el banco, en el conchón, declarados, blanqueados o como quieras. Y larga vida a los créditos y larga vida al humano que tiene que pagarlos. Larga vida, 30 años. Las mayorías igual son a 25, pero el plazo máximo es a 30 años y el monto máximo 5 millones de pesos. Y un dato, ¿cuándo te conviene tomar cada línea? ¿Qué le conviene a los inquilinos? Sacar la opción en uva. ¿Por qué? Porque el monto del alquiler es similar. Entre 6.000 y 15.000 pesos son las cuotas que uno paga, quien saca una línea de uva paga entre 6.000 y 15.000 pesos. Si bien, por supuesto, está atado al monto que pedís, ese es el variable. Y es el mismo valor que lo que paga hoy un inquilino de clase media cuando va a rentar una unidad, por ejemplo, de tres ambientes en un barrio medio de la capital. Un dato clave es, el tema de la indexación me da miedo porque sabemos que los uvas, y esto es un dato clave, José, se indexan por inflación, pero también se te actualiza el capital. Es decir, se actualizan las cuotas y el capital. Es decir, vos corres el riesgo cuando uno tiene tal vez la posibilidad de cancelar un crédito. Hay que mirarlo muy bien en el tema del uva porque se te incrementa el capital. Es decir, vos no vas saldando el monto de la propiedad directamente. Y esto es un riesgo que hay que tener en cuenta. Pero para quien tiene un ingreso medio, quien paga entre 6.000 y 15.000 pesos al mes, es la opción que le conviene. ¿Por qué? Porque la indexación, estamos hablando de un alquiler de 12,5% cada seis meses. Es más o menos en línea con lo que se estima la inflación, que es el índice que actualiza el monto de los uvas. Clarísimo. Carly, ¿tiene techo esto o va a seguir creciendo? Yo creo que va a seguir creciendo, sobre todo cuando los desarrolladores también empiecen a poner en marcha esta otra línea de financiación que es para los que construyen y que te la van a poder transferir. Yo creo mucho que la reactivación del mercado va a estar de la mano del crédito hipotecario. Un dato, en la Argentina es el 1% del PBI. En Chile, que no tiene uva, pero tiene uefe, el 20.